El Centro Cultural La Victoria fue el escenario elegido para la celebración del Festival Flamenco, homenaje a Manuel Sánchez Mejías El Butanito. Un homenaje en el que colaboró Eduardo Piccolo y que fue presentado por nuestros compañeros Nina Pérez Márquez y Pepe Romero. Un homenaje a la trayectoria cofrade y musical de este sanluqueño que siempre se ha volcado con las causas más justas. Fueron muchos los que arroparon al butanito en esta emotiva noche, entre ellos familiares y amigos. Es inconcebible detener a todos ustedes aquí. Qué fuerza, qué abrigo, qué cariño, porque verdaderamente las cosas se hacen ahora. Aunque hoy me muera de infarto, esto es lo que hay que entregar y dar en vida, no después que te mueras. Les quiero dedicarles este homenaje a mi hijo Luis Manuel Sánchez González. Para que pronto esté tocando con sus compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!